Estamos con don Bernardo Vázquez, alcalde de la comuna de Pelarco, quien también participó el día de hoy en la celebración del Día del Campesino acá en la comuna de San Rafael. Don Bernardo, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, efectivamente creo que es tan importante la celebración del Día del Campesino. Nosotros somos una comuna neramente rural y obviamente que sentarse un día, una mañana, a saludar a lo que son los campesinos, a la gente que trabaja en la tierra, a las mujeres que trabajan en la tierra, creo que es muy importante. Creo que también es muy importante que las autoridades también se acuerden que nosotros como comuna rural también tenemos necesidades. Nos faltan agua potable en los sectores, necesitamos alcantarillados, necesitamos cubrir nuestros servicios básicos y creo que efectivamente el mundo rural tiene que tener otra forma y una mirada distinta de ver sus preocupaciones. Por lo tanto, creo que es muy importante estas celebraciones del Día del Campesino y yo espero que todos los años la gente también entienda que el campesino, que el mundo rural tiene que tener otro tratamiento muy diferente al tratamiento urbano. El Intendente manifestaba dos anuncios importantes del tema del agua y el tema del perdonazo o de la condonación de la deuda de INDAP. Bueno, el tema del agua para nosotros realmente es un tremendo problema. Sabemos que repartimos miles y miles de litros semanales de agua potable a los sectores y obviamente que toda ayuda que sea para mejorar la calidad de vida de las personas obviamente que es realmente muy útil. Por lo tanto, yo espero que todos estos anuncios que hoy día se dijeron en este Día del Campesino bajen y efectivamente tengamos esos beneficios en nuestra comuna. La celebración del Día del Campesino tiene como un plus especial dentro de nuestra región porque aquí empezó la reforma agraria. Entonces queremos aprovechar la oportunidad para que usted mande un saludo a todos los pelarquinos y pelarquinas que son campesinos y agricultores constantemente. Bueno, una de las comunas que más tuvo reforma agraria fue justamente Pelarco. Nunca me voy a olvidar una persona, un día llegué a preguntar por qué la batalla se llama la batalla. Y efectivamente ahí en el fondo San Soilo se dio una batalla producto de la reforma agraria. Por lo tanto, también es tan importante esto que los pequeños agricultores, los pequeños campesinos hubieran tenido la oportunidad de tener tierra. Hoy día, obviamente, que esa tierra hay que mejorarla, hay que entregarle los beneficios que hoy día se están entregando a través del INDAP. Y obviamente que hay que ir potenciando toda esa ayuda que va dirigida hacia el campesino. Alcalde, queremos agradecerles y, como decíamos, invitar también a los pelarquinos a poder seguir celebrando este día. Muchas gracias y espero que el Día del Campesino no solamente sea un día, sino que sea siempre y que las autoridades, los senadores, los parlamentarios realmente se preocupen por las necesidades reales del mundo campesino. Muchas gracias.